Triste estoy sin mi buen caballón Quiero ver el rancho aquel donde está mi amigo fiel Y mi silla vaquera al galope en la campiña Le echo un pial desde el cacal a mi cuate el caporal Y mi silla vaquera Tengo ansias de cantar y mis penas olvidar Ansias de amar y de querer A mi chata quiero ver y el potrero recorrer Cuando la luna llena está Dame otra vez mi silla vaquera En el rancho en que nací Pido a Dios poder morir Es mi ilusión postrera Música Triste estoy sin mi buen caballón En el rancho en que nací Pido a Dios poder morir Es mi ilusión postrera Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo Yo, yo, yo Gracias.